Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chevalan chicos, voy a hacer un nuevo episodio de Mass Effect Andromeda Así que nada, vamos a ver un poquito antes de entrar, quiero ver que recogí porque en el episodio anterior Hemos estado recogiendo muchas armas Y esto no sé Fíjense que interesante Esto es muy interesante la verdad Son piezas muy buenas Un modo escopeta, una munición Supongo que debo tener Obviamente debo tener Ese es el casco Mi brazo, perfecto, la pechera No recogió nada nuevo Entonces debe tener No puedo usarlo, o sea No me permite, no lo voy a destruir Requisito 50 de hierro, ¿eh? O sea, podría utilizar Tranquilamente este casco Pero no me dejan, no sé, no sé todavía, bueno, no sé cómo utilizarlo Estas son investigaciones de armas Estos son recursos Que uno va consiguiendo mediante Va avanzando, ¿no? Luego tenemos Esto que la verdad que me gustaría marcarlo Porque no quiero tenerlo iluminadito Que viene a ser como que todos los personajes Y qué es cada personaje Y qué es lo que hace Y bla, 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 bla Como una especie de Historial de las cosas Que la verdad que no lo voy a leer Después tenemos Ha atracado en Nexus El núcleo de apoyo de los equipos de la iniciativa Eso es lo que vamos a hacer ahora Y ahora Tenemos niveles de Cora Pareciera que no se mezclan los puntos Fíjense que son puntos totalmente diferentes A los míos Son No sé Son totalmente apartes Entonces Cora ¿Qué va a tener Cora? Creo que Eso es Sí Uno ahí El otro ahí Defensa Fé Ahora Lía Prácticamente lo mismo Defensa también Y eso es todo A menos que el diario tenga algo más que decir Entonces No Solamente el Nexus Hizo esto Así que Veamos Esto debe haber sido su momento Pero ahora es tu Tienes que decidir Lo haré con eso ¿Vo a comenzar? Solo no sé ¿Vale? Yo no sé Estamos preparados Entresos Para el espejo Habitat 7 Pero Es por eso Lleva A mayor El capítulo Quiero ver Lo accurately A full Always Keep A jump Jet Hay un montón de condolornos dentro de esta navecilla Te veamos Veamos, esta nave es bien chiquitita Aquí estamos Reunión en el Nexus, localiza el personal de Nexus, mantén para seguir Entonces a mí, por lo menos, me gusta hacer todo Así que cuando digo hacer todo, es hacer todo Entonces, por ahora, la misión principal es esa Y no hay más misiones, así que Pero tampoco es que tengamos nada Bienvenido al Nexus, gateway to Andromeda Soy Avina, una inteligencia virtual designada para ayudarte con la inmigración ¿Puedes decirnos dónde está hiding la parte de la bienvenida? Estoy desculpa, mi código está limitado a simulaciones y simple interacción Por favor, seleccione las siguientes respuestas pre-programadas ¿Qué es el Nexus? El Nexus serve as the central hub for the Andromeda initiative colonization effort It is the first destination for all colonists upon their arrival in the new galaxy Please enjoy the many venues the Nexus has to offer As the station expands, it will one day serve as the seat of government for Milky Way colonists Providing a safe, stable and prosperous environment is our primary goal Not from the looks of it Tengo que preguntarle una de estas, cada cosa, inmigración, ¿sabes? ¿Cómo funciona el proceso de inmigración? Nos pedimos que te suba un examen breve médico para asegurarse de tu salud y bienestar Después de hacer una larga viaje Una vez que has sido acelerado, nuestros expertos colonizados te ayudan en luchar contra tu nueva casa Por favor, estén cuidadosos del camino Tienes de colonizados como tú están esperando para comenzar su nueva vida en Andromeda ¿De dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están desiertos? Vamos a ver ¿Dónde vivan? ¿Dónde vivan colonizados? Una vez que se acelerar la inmigración, nuestros servidores ayudan a te ayudar a elegir el mundo de tus sueños ¿Es será el trópico paradiso de Habitat 7? ¿El rullo de Habitat 3? ¿O tal vez el misterioso mundo de Habitat 5? ¿Qué es lo que quieras? Estén seguro, nuestros descubrimientos han vetado todo el mundo de colonizados para asegurarse de tu seguridad y la prosperidad Oh, Dios mío ¿Habitat 7? ¿Era es donde nos llegamos? ¡Era es muy tarde! ¿Qué puedes decirme sobre la galaxia Andromeda? Aquí en Andromeda, tú estás más de 2 millones de años de distancia de la galaxia Andromeda Este es el más de la vida que haya viajado a través de nuestro sistema de hogar Esto es lo que te ha hecho un pionero, ¿verdad? Y Andromeda, tú está ubicado en una región conocida como la Helios Club Aquí, tú y miles de tus compañeros de colonizados ¡Hum! 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 Ahí dice ella, 2819, ese es el año ¡Hum! 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 It's sop! ¡Hum! ¡Hum ha sido mi pleasure! Raro El año 2819 It's like everything's on stand by ¡If it's a surprise party, they're doing an awfully good job of it! Plants are still alive Entonces, se ganan puntos por cada cosa que uno escanea. Una caja de suministros. Ahora, lo raro... Ah, miren, fíjense. Lo raro es que no tengo... No tengo arma, no tengo nada. Me enseñaron a escanear todo, la verdad. Vamos. ¿Por qué no empezamos? Hola. Estamos de Ark Hyperion. Y me preguntamos dónde todo el mundo. ¿Este escuchaste? ¿Puedes decir un Ark? ¿Puedes decir un Ark? ¿Puedes decir un Ark? ¿Puedes decir que nos paramos en el lugar correcto? ¿Puedes decir un Ark? ¿Ves capturado o perdido en el espacio escane o...? Pero tú estás aquí. Tienes idea de lo que esto significa. No me acerco. ¿Qué pasa? ¿Eres de la misma raza? 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 Él es conocido, él también es conocido. De los antiguos. ¿Eres de la misma raza? 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 ¿Verdad? ¿Eres de la misma raza? ¿Qué pasa con ellos? ¿Eres de la misma raza? ¿Qué pasa con ellos? No sé si no hubiera sido la primera opción, pero estoy listo para esto. El entusiasmo útil te va a usar hasta ahora en Andromeda. No hay manera de tratarse de un gas. Soy Nak Morkesh, superintendente de esta estación. Espero que no te haya miedo ya. No es nada personal, pero ahora no es el tiempo para entrenar a trabajo. Al menos el camino aquí parece capaz de probar. Podríamos usar una perspectiva fresca. Ustedes escucharon mis preocupaciones. Te dejaré. Todos nos sentimos la presencia. Vamos a tener una palabra privada en mi oficina, writer. Vamos a discutir con la dama de scout. Estoy feliz de trabajar los detalles con tu asociado. Interesante y bueno. Es un caos. No me acuerdo con la distancia. Esa es malo, pero no se hagan. No, ni siquiera. Ma'am, el coro de Hyperion 4 ahora está en la línea. Me lo enseñaré algo. Una hora hace todo fue todo, pero con el poder de tu asociado, te mantas las luces. Tienes mi voto. Tienes mi voto. Y cuando el poder de tu asociado. Tienes mejor que ir a hablar con el director Tien. Tienes seguro de que eso no suceda. Y no seas malo. Vení a verme cuando tengas la oportunidad. El juego me encanta. Es tan bacán. Republican, ¿no? Perfecto. Bien. Entonces. Aquí empiezan las misiones, la verdad. No va a leer nada Porque no me interesa Tendrías que pasarte leyendo la vida entera Así que no Ahora aquí tengo nuevo Una curaza Habla con el director de Tana Me salieron un montón de visiones Y ahora solamente me marca una Los voy a hablar con ellos Claramente porque creo que Se lo merecen Murió No como murió He consultado esos riesgos Y que tal he pasado a un muerto No quiero entrar en eso Las cosas fueron malas Y ahora soy el que tienes que lidiar Alec Ryder no aceptaría ese tipo de ultimatum Es malo si lo lo haría Nunca hubiéramos quedado en casa Si no hubiéramos quedado en casa No hubiéramos quedado en casa El camino del milky way Esto es casa No tenemos muchas opciones Ryder Tal vez te provees tu padre correcto Después de 14 meses de colonización Me perdíme si no me aguanto 14 meses de colonización fallida Penderá que no tengo muchas esperanzas Sobre todo A ver ¿Cómo está el director colonial? Vamos a ver ¿Cómo se encaje en el liderazgo de Nexus? Voy a preguntar todo ya Relación con mi padre ¿Para vender? No hubiéramos quedado en casa No hubiéramos quedado en casa Muchos de nosotros nos reunimos en esta iniciativa Porque de su visión Lo que compartió de su visión Lo que compartió de su forma ¿Estas amigos? ¿O? ¿O? No soy tu nueva madre Si eso es lo que me gustaría No hubiéramos No hubiéramos Hacía que no utilicése No hubiéramos Pero no hubiéramos No hubiéramos No hubiéramos Mucho como un director colonial No hubiéramos No hubiéramos There must be some kind of plan For encountering hostile aliens We can't have been that naive We expected life Not an enemy that refuses to talk They don't attack They disinfect We're nothing until we're bacteria Sorry 14 months and you stoop to poetry That's how bad it is Not sure who started it But we're calling them Ket Kandros will know more Maybe too much You don't trust him I trust him to defend us I do not trust A rising military influence In a supposedly Civilian initiative We came here To make history writer Not repeated Ugh God damn poetry Puesto fallido You've had no Colony successes In over a year How many tries is that? Less than you'd think The scourge Spoiled worlds Exiles Postiles We can't just Plop down an outpost And expect picket fences We need the pathfinder And Sam to scout To know their business The current excuse? The tech we dug up on Mars Was more advanced But it was plug and go The tech here Thinks different? I don't know We've mostly avoided it And from what the Hyperion logs say About Alec Maybe that's good Excuse me, Director Addison Ryder? It's Pathfinder Ryder We're starving here If we don't get a foundation Of outposts To feed the initiative We might as well be Six hundred years dead Alec promised a lot None of it Panned out That's what you're up against Why people won't trust you Why I don't trust you So, well Obviously No confían en ti Porque Está claro Quien Ya está más frustrado Que Abuelita Después de cien años Sin tener relaciones Disculpen No quiero insultar a nadie Pero más o menos Eso es lo que está pasando acá Ahora este tipo No me quiere hablar Esta tipa Tampoco me quiere hablar Tampoco me quiere hablar Tampoco me quiere hablar Tampoco Entonces Tengo Curiosidades Voy a curosear un rato Creo que vale la pena Hello I'm Jan Garson Founder of the initiative It's through your hard work That the vision of the Nexus Has come to life You and all your colleagues Bind our proud new colonies Together Look around at your achievements And if you have any questions My door is always open Founder Garson's office Is located at Workspace not allocated Please select a topic No, en este caso no voy a escuchar toda esa charla porque la verdad que no me interesa pero si voy a revisar por acá y ver que es lo que podría haber tal vez en alguna situación Esas son pistas o tal vez cosas que voy a hablar con él Oh, I'd kill you I hope the others haven't been giving you a hard time There's a lot that needs doing At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place I keep the station functional, or as functional as possible, considering What else do you do, Tim? What sort of problems have you seen in the Nexus? Situations gone to shit pretty much sums it up There's ARCs missing, some idiots tried to mutinize and take over Then more idiots defendent my clan, so they left And to top it all off, the founder of the initiative, Gian Garson, was killed Let's see what else is But I thought the Hyperion had a bad when we arrived Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people So Addison's more uptight than ever And let's not forget how badly the station was damaged on arrival But that's a detail, according to some My team and I are repairing what we can If we don't get materials soon, things will go downhill Fast This is a very bad girl who feels bad What happened to Jean Garson? The killed in the Scourge disaster Her and a bunch of the other leaders Ten might know more If she wants to shoot Why do you want to shoot her? My son I noticed there aren't a lot of Krogan around You haven't spoken to number 8 yet, have you? Number 8? Tan Ask him why most of my people left He'll have opinions I can tell you this much When the mutiny happened, a deal was made My clan were supposed to settle matters And in return, get more say in the initiative And... I heard Did the deal go through? The clan held up their part But Tan had a meltdown when he found out We wanted more say around here Then Addison's assistant, Spender Pretended he never made the deal in the first place It was a mess But I don't blame my people for walking out We're done being used Let's see Why do you call Tan 8? Because he was 8th in line To take over the Andromeda initiative I'd like to remind him of that now and then Keep him... humble Let's see When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with the Genophage Right What is it? The Genophage A little gift to our people from the Salarians thousands of years ago That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn Only one in a thousand survive Let's see What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it But my clan was starting to show mutation against the virus A natural defense During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis So you used those 600 years to your advantage Gave the adaptation more time to develop Yeah It's still early but I think we made a dent Our scientists say we've improved viability to almost 4% Which is a lot better than what we had Beyond all the statistics it means more Krogan children will live It's the only way my people have a future out here I'm going to ask you about Salarians No wonder your people have such a problem with Salarians Some wounds never heal Not that my ancestors didn't provoke it They did try to conquer the galaxy The Salarians were forced to respond And it's not fair to blame it all on them either The Salarians developed the virus but it was the Turians who deployed it I'm hoping that's all in the past Plenty of blame to go around But Andromeda is about new beginnings My people need that more than most So we're going to go to other questions We're already with the time So I'm going to finish this conversation And I'm going to leave the episode here Nothing more from now Try not to die out here So that's it guys Subscribe, let me like That's an entire sector showing green Good job Thank you If you enjoyed this video Subscribe to the channel Abre the bell Para que les lleguen las notificaciones Y los veo pronto Blink 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 Gracias.